La tarde de ayer, la empresaria Belia Autoria, directora de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial AC, organizó en su rancho una reunión con autoridades en materia de seguridad y empresarios miembros de dicha asociación, con el fin de tratar temas relacionados con la seguridad de la zona industrial de Celaya, para lo cual se dieron cita al secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad Pública de Celaya, César Vázquez Rivera, el director general de Tránsito y Policía Vial, José Fréderman Villatoro, además de los representantes de la Policía Federal de la zona y el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, todos ellos por parte de las autoridades y por parte de los empresarios, se dieron cita a directivos de empresas como Bachoco, Vedacom, Susazón, Almuplastic, Mesfer, Semillas Correa, entre otros. Según la organizadora Belia Autoria, los dos objetivos centrales de la reunión fueron volver a realizar este tipo de acercamientos con las autoridades, para trabajar en conjunto con las 58 empresas pertenecientes a la asociación y tratar temas con los tres comités que tiene la organización, los cuales son Infraestructura, Seguridad y Desarrollo Social. El objetivo son dos básicamente, uno que en muchísimos años no se había hecho una comida de la Asociación de la Ciudad Industrial, en este momento son 58 empresas representadas por la asociación y bueno, tuvimos nuestro primer evento navideño, en este evento navideño decidimos de los tres comités que tenemos, Infraestructura, Seguridad y el otro es el Comité de Desarrollo Social, perdón. Entonces el Comité de Seguridad ha estado trabajando con un éxito maravilloso porque hemos tenido muy buena respuesta con las direcciones con las cuales sumamos este programa, entonces decidimos hacer esta reunión para darles las gracias, para perderles también el miedo. El evento constó de una comida y la entrega de reconocimientos por parte de los asociados a los funcionarios encargados de cada dependencia de seguridad por su labor y desempeño y además se entregó una donación de media tonelada de juguetes de plástico para los miembros de la Policía Municipal. Sin embargo, la empresaria comentó que dicha donación fue insuficiente debido a que no alcanzará a cubrir a todos los integrantes, tanto de la Policía como de Tránsito y Vialidad, con imágenes de David Leduart. Informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.